Al registrar 2.410 asesinatos en el país, un promedio de 77.7 víctimas diarias en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mayo desbancó a abril como el mes más violento del año. También dejó la cifra más alta de víctimas de homicidio doloso en un día, registrada el 19 de mayo con 104 contabilizadas, y el fin de semana más sangriento en lo que va de 2024, con 280 asesinatos del viernes 17 al domingo 19 de mayo. Según las estadísticas del reporte diario elaborado por la SSPC, a partir de los informes de las fiscalías o procuradurías estatales, las víctimas de homicidio doloso aumentaron 2.5% en mayo comparado con abril, que contabilizó 2.349 y que pasó como el segundo mes más violento del año. De acuerdo con el reporte, el estado más violento en mayo en números absolutos es Guanajuato, con 243 asesinatos. Le siguen el Estado de México con 207, Nuevo León 180, Baja California 152, Chihuahua 146, Michoacán 140, Jalisco 138, Morelo 120, Puebla 100, Guerrero 99 y Sonora 89. Cabe destacar que Nuevo León gobernado por el emesista Samuel García registró un aumento del 37% en las víctimas de homicidio, al pasar de 131 en abril a 180 en mayo. De igual forma, el Estado de México, encabezado por la morenista Delfina Gómez, reporta un aumento del 5%, Chihuahua 30%, Jalisco 10%, Guerrero 15%, Sonora 3%, Zacatecas 9%, Puebla 6%, Tana Roo 23%, Sinaloa 34%, Tamaulipas 40% e Hidalgo 77%. Desde octubre de 2022 no se superaba las 2.400 muertes intencionales en cifras preliminares en un mes y mayo de 2024 es uno de los más violentos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que concluye en septiembre.